Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a conocer los detalles del libro Fabuloso, Fábulas Modernas para Adultos Confundidos. Y recibimos al autor de dicho libro, al periodista Martín Otegi. Gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Acá tenés tres adultos confundidos. Bueno, está bien, se pueden quedar ahí, pueden compartir el libro. ¿Sabés por qué dice esto? Porque nosotros arrancamos el programa diciendo que lo habías escrito en base a Diego Jocas, que está muy confundido. No, no me dio Jocas, no me dio ningún dato, no me dio nada, ni está basado en él, lo puedo dejar tranquilo, no hay nada de eso. Bueno, ¿y cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, un poco surge pensando en las fábulas como las imaginamos nosotros, o como siempre las creímos, que eran estas fábulas para niños, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar, yo qué sé, la fábula de la liebre y la tortuga, el pastorcito mentiroso, bueno, todas esas que desde hace 150 años estamos escuchando todo el tiempo. Pero en algún momento de mi vida yo descubrí que esas fábulas originalmente no eran para niños, eran para adultos, estas fábulas griegas de hace, no sé, 2.500 años, eran unas fábulas bastante más complicadas, además de que esta versión un poco más facilonga que nos impusieron a partir del siglo XIX, porque fue los victorianos, la Inglaterra victoriana es la que agarra esas fábulas, es como que las simplifica y les pone una moral adecuada para la época. Y un poco investigando en eso me di cuenta que las fábulas muchas veces eran más que nada humorísticas, muchas eran bastante crueles, sus moralejas no tenían mucho que ver con lo que tenían hoy, dije, bueno, vamos a probar hacer esto, pero con cosas del día de hoy, digamos. ¿Y se basaban en realidad o en fantasía esas fábulas? Bueno, muchas veces en el tema de los animales se basaban en animales que los griegos veían o que a veces traían, yo qué sé, esclavos, por ejemplo, porque aparecen animales que no estaban en Grecia. Pero sí eran más bien fábulas que los griegos usaban para ganar una discusión, para un juicio, yo qué sé, cuando estaban en un juicio querían expresar un punto, ese tipo de cosas. No eran lecciones para vivir y muchas veces realmente eran solo chistes, eran dos párrafos, las alargaron después, le dieron un poquito esta mirada más infantil. Y es un mundo bastante fascinante porque hay muchas fábulas de esas que no llegaron, obviamente, por motivos razonables, porque tenían títulos que no eran adecuados para los niños. Ahora, ¿pero cuánto pesa o cuánto influye en una sociedad las fábulas, en la construcción? Bueno, para los griegos importó muchísimo Sócrates, por ejemplo, las últimas cosas que hizo en su vida antes de morir fue versificar las fábulas de Sopo, por ejemplo, incluso te da una pauta de realmente lo importante que era para ellos en esa época. Y después, la verdad que han permeado para nosotros, las conocemos, se conocen todo el mundo. A mí siempre me resultó como curioso esas fábulas que a veces no tenían moralejas muy adecuadas para los tiempos actuales. Y por eso fue que decidí meterme en otras cosas, yo qué sé, hacer fábulas sobre la explotación laboral, sobre la meritocracia, sobre las conspiraciones, no sé, sobre el vegetarianismo. Pero igualmente, Martín, o sea, la gran mayoría de las fábulas están referidas a animales, ¿no? Sí, siempre las fábulas son o animales u objetos que hablan. Hay por ahí algunos también, yo creo que están las fábulas chinas, que aparecen también personas, pero por lo general son objetos u animales que hablan. Es eso que lo que hacen es, en una historia breve, con un lenguaje sencillo, contarte algo o dejarte una lección de algo. Bien. Hablando de historia breve, o sea, ¿se mantiene en el tiempo o uno lo recuerda más si son fábulas pequeñas o cortas? Sí, yo creo que que más breve y más simple sea, va a ser más fácil que eso se propague. Igual, las fábulas originales, la verdad que tuvieron muchísimas versiones, pasaban de un párrafo, por ejemplo, La Liebre y la Tortuga es un párrafo, y la convirtieron en una fábula de dos páginas. En mi estilo, no hago dos párrafos, tienen un par de páginas las fábulas, pero intenté ser breve y simple, seguir el formato, que está bueno porque es un género en sí mismo. Solo que en este caso, bueno, hacerlo para esto, para cosas modernas en las que todos nos podamos identificar, digamos. Hablas de fábula y moraleja, ¿no? Y combinas un poco las dos. Si nos tuvieras que contar técnicamente, ¿qué es una moraleja? Una moraleja básicamente es una lección moral que se desprende de un texto breve. Es eso, que es algo que te puede ser una enseñanza de vida o puede ser una advertencia, pero básicamente es una lección moral que sale de un texto breve. Es eso. Yo en este libro decidí hacerlo expresa, decidí hacer expresa la moraleja, porque, como decía, las fábulas originales no tenían y después fueron estudiosos que le fueron agregando esa moraleja para que fuera útil saber si uno precisaba hacer un punto de algo o expresar algo, buscarla, decía, bueno, esta me sirve y leo esta. Yo las agregué y además las agregué con rima, no me pregunten por qué. Como que te redondea un poco más la fábula, ¿no? Exacto, redondea o a veces, si es un chiste, por ejemplo, la fábula te redondea un poco el chiste, como el remate, pongámosle, pero sí es una forma de redondearla y expresarla con claridad. Y, como les digo, ahí es como que se me vino a la cabeza, bueno, las voy a hacer con rima, pensando que, no sé, yo creía que originalmente eran con rima, después busqué y no encontré por ningún lado, las moralejas no eran con rima, pero bueno, ahí me estuve, yo me maté por buscándole rima a todas las fábulas que pude, a las moralejas. Y sí, igual de todos modos, más allá que yo digo fábulas modernas para adultos confundidos, no es que uno va a comprar ese libro y va a aprender cómo vivir. Bueno, pero en el siglo XXV, cuando busquen fábulas y moralejas, Martino Tegui, en el siglo, ¿no? Lo hacía con rima. Ojalá alguien lo recuerde dentro de cinco años. ¿A quién está dedicado el libro? ¿Adultos? ¿También para adolescentes? No, adultos, a ver, niños, capaz que a alguno alguna cosa le causa gracia, pero yo dije, por las dudas, como yo también escribo cosas para niños, y bueno, no sé, cosas que me confundan. Aclaramos que para adultos. Y después algún padre venga y me dice, pero esta fábula menciona a Hitler, ¿qué es esto? Es un hecho real, hay una fábula que menciona a Hitler, por eso lo digo. Entonces, por las dudas, dije, vamos a dejarlo claro, que es fábula para adultos confundidos, porque bueno, expresa cosas en forma simple, cosas con las que nos vemos enredados todos en la vida de hoy. Es eso, básicamente. Bien. Martín, en la pausa nos contás el próximo proyecto que estás manejando, contanos un poquito. Es con animales también, son animales que no hablan, porque en este caso las fábulas son animales que hablan. Me encantan los animales, de hecho escribo sobre animales. La primera vez que escribo es sobre animales que hablan, en este caso, que en realidad, obviamente, como las fábulas hablan más de los humanos que de los animales. Pero estoy metido también en búsqueda de fauna en extinción, fauna amenazada, de hecho ya hice un libro sobre eso y estoy ahora en la redacción de un nuevo libro. Así que este fin de semana que viene me voy a buscar pumas ahí por Rivera, por el norte de Uruguay, a ver si tengo suerte, cosa que evidentemente no creo que tenga suerte porque se ven poquísimos. Pero la parte de la gracia es salir a buscarlos y contar un poco qué es lo que está pasando con los animales en Uruguay, por qué tienen problemas y esa es un poco la gracia de salir y probar y decir, bueno, hoy encuentro pumas. Y ese va a ser el trabajo de tu próximo libro. Y eso va a ser el próximo libro, es Mañana es tarde, que es fauna amenazada, o sea, viajes en busca de fauna amenazada. Es la segunda parte de un libro que ya se hizo. Espero sí que esos animales no me hablen porque ahí sí ya voy a estar para... El Mañana es tarde es un buen título para cualquier libro, ¿eh? Es un buen título, en este caso expresa claramente que hay un problema que hay que encarar ahora. Muy bueno, claro. Martín, un placer tenerte con nosotros. Ya se encuentran todas las librerías, ¿no? Están todas las librerías y este viernes lo presentamos a las 6 de la tarde en la Feria del Libro con otro libro que se llama Mundo Terrícola. Los dos son de esta editorial tajante, así que quien quiera ir por ahí viernes a las 18 horas, van a encontrar otros animales que hablan, que somos los presentadores, pero quizás se diviertan de todo. Dale, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Éxitos. Nos vamos al móvil con...